Nosotros tradicionalmente el 26 de julio, que es la fecha de Santo Patrono, de Santa Ana, hacíamos los festejos en la plaza, bueno, con... hacíamos en la plaza, digo, pero casi los últimos años lo tuvimos que hacer dentro del salón por la situación climática. Así que bueno, como hace dos años que no podemos hacer ningún tipo de festejo, un año y medio que no podemos hacer ningún tipo de festejo, creíamos oportuno ahora la fecha del 4 de octubre, pasarla un fin de semana después para hacer los festejos de los 149 años de la fundación. Camino al Siesqui Centenario el 4 de octubre de 2022. Y bueno, nos pareció propicio traer un poco de alegría, un poco de movimiento, invitar a los artesanos del pueblo, a los de las localidades vecinas, las chicas de Zumba que van a hacer también su presentación, el mago Chinetti que ya había estado él en una oportunidad hace tres años atrás, cuando vino de Rosario, junto con Popo Giaveno, y bueno, y los chicos de aquí de San Carlos, de Grupo Ron, que bueno, para culminar la tarde. Para dar una movida distinta, hacer algo distinto a lo que veníamos haciendo tradicionalmente, y bueno, y al aire libre, con los cuidados necesarios, bueno, dentro de las medidas que pueda tomar cada uno, hacer este festejo el día domingo en la Plaza San Martín. Sumado a eso también van a estar los chicos de quinto año, que con la cooperativa SEMSA están haciendo picles, con las chicas de ASAL que tenemos nosotros en la comuna, que lo está orientando, hacen picles de dulces, bueno, un pequeño pantallazo de algunos productos que se elaboran en GESLA, principalmente los de la Escuela Santa Ana, y bueno, y algo, brindarle algo al habitante de la localidad, que después de un año y medio de encierro, de muchos problemas, lo queremos trasladar a la Plaza San Martín, es un ambiente grande, lógicamente bien ventilado y con mucha sombra, así que bueno, invitar también a los vecinos de San Carlos, de Galvez, de los pueblos aledaños a nuestra localidad, para que se hagan presente. Sí, poco a poco veíamos que las comunas se están animando a realizar estos festejos, utilizando los espacios públicos abiertos que tienen, sabemos que la situación epidemiológica hoy en día, si bien no nos olvidamos del COVID, pero ya casi en esta zona no hay casos, entonces bueno, animarse también un poquito a salir, a disfrutar al aire libre, a poder otra vez poner un poquito de alegría a estos lugares, que estaban acostumbrados a tener gente habitualmente, y que durante un año y medio no lo pudieron hacer. No, seguro, seguro, sí, sí, tratar de, bueno, de brindar algo, de despabilar un poco a todo, creo que si bien es un fin de semana largo, y que mucha gente a lo mejor va a aprovechar salir a otros lugares, pero bueno, nosotros tenemos la cita ahí en la localidad, lógicamente, que es libre y gratuita, y bueno, como te decía anteriormente, tratar de que la gente se pueda dispersar, por lo menos por cuatro o cinco horas, y olvidarse un poquito de todos los problemas que se vinieron suscitar.